De mañana La empresa que va a inspeccionar o que va a auditar, gracias, la que se eligió sin ir a licitación por un asunto de tiempo, según el presidente de la Junta. O sea, solamente se dijo, ah, no, esta va a ser porque esta es la más económica, 300 mil dólares. No se tomaron en cuenta los requerimientos que se supone cuando se va a utilizar a una empresa o se va a hacer o hacer la compra de algún servicio, que es a través de las licitaciones públicas que se hace. En este caso, solamente se eligió. Otra de las cosas que hay que señalar en relación a esta decisión o iniciativa de la Junta Central Electoral y en relación a la compañía Deloitte, es las diferentes cuestionantes que tiene la misma en diferentes países. Hay que resaltar y hay que decir que según lo que hemos estado leyendo y hemos estado investigando en los diferentes medios, no solo en algunos, de la cuestionada o el cuestionado manejo que tiene la misma. Ante todo esto, nosotros debiéramos de preguntarnos si ciertamente esa compañía o esa empresa que va a fiscalizar o que va a auditar estos equipos o estos aparatos, tiene la suficiente credibilidad o confianza para que cuando emita un resultado de que estos aparatos utilizados están de manera correcta para unas elecciones del 2020. Iremos nosotros. Declaración de urgencia se presentó para concretar fraude y la búsqueda de firmas sin licitar es la única forma que asegura que sea firma mafiosa de Punta Catalina, pueda dar un veredicto como ellos esperan. Hay que decir en relación a Punta Catalina que también esta empresa participó en la asesoría. Total, es la que hace todos los chanchullos. No sabemos en qué condiciones participó en lo que tiene que ver con el asesoramiento. Ahora bien, al final el resultado que tenemos de Punta Catalina, que lo conocemos y una empresa que asesoró para esta infraestructura, para este proyecto eléctrico en República Dominicana y que sabemos todo lo que se ha tejido alrededor de la misma, también te dice, bueno, entonces qué esperar si esta misma también es la que va a participar o es la que va a investigar estos aparatos. Ciertamente el resultado acá es que nosotros no tendremos la garantía de que lo que ellos emitan tiene un nivel de confianza suficiente para que en el 2020 nosotros podamos ir a unas elecciones lo más transparente posible. Resulta y llama la atención siempre a veces las posiciones que asume la oposición un tanto ligeras. Veíamos a Luis Abinader decir que van a esperar los resultados de la empresa Deloitte. Yo decía, bueno, pero esperar que den los resultados, ¿qué podrá decir la firma? Yo entiendo que la posición que debe de asumir el PRM no es esperar lo que ellos digan, sino dar y fijar una posición mucho más fuerte en relación a esta medida que ha tomado la Junta de decir, esta es la compañía que va a auditar, es sencillamente fijar una posición más firme de decir, pero nosotros no queremos que esta sea la empresa que va a auditar los equipos. ¿Por qué? Porque según el historial de la misma no tendremos la garantía de que nosotros como oposición yendo a unas elecciones para el 2020 tendremos la garantía de resultados transparentes. Por otro lado, tenemos las declaraciones de Corre Paliza que decía en este fin de semana de que van a estar vigilantes de que las elecciones no sean un mercader de compra y venta de votos. La República Dominicana siempre es, o las elecciones en nuestro país, se ha caracterizado por esto, por la compra y venta de votos y todo lo que se teje alrededor de la misma. En este caso, sumando un sistema automatizado no confiable, nosotros entonces lo que debemos de pensar, ¿quién es o qué será lo que podría pasar teniendo a un candidato de gobierno que no avanza, que no es posible pasar de ser más allá que el penco político o el, ¿cómo es que dice Fran, se usa una frase mucho de laboratorio, el invento de laboratorio? Eso es como un ratón de laboratorio. Un ratón de laboratorio que no logra avanzar. Se creó en 27 días, a pesar de que se le había promovido a los delfines que participaron. 66 días. Ah, gracias por la colección, amado. 27. ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Están chequeando las encuestas? ¿Qué dicen? No, debe estar como en 70, 80, porque las encuestas adoras de... Lo que se está por encima de Leonel ahora mismo. Son encuestas de laboratorio, de oficina. Oye. Hay que ver quién la hace. Oye. No, pero independientemente de, salgan a la calle, hagan los sondeos ustedes, o lean las encuestas y chequese, está por encima de Leonel. Entonces no pueden hablar de que no prende. Mira. Tenemos que ser más coherentes. No, 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 no. No prende. Yerian, ¿dónde hacen las encuestas? Ya se lo digo después. ¿Dónde hacen las encuestas? No prende. No prende. O a Telenar Comunicación. No prende. No prende. No prende. No, 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 pero no con eso. Ah, prendo. No con eso. Mira. ¿Por qué no podemos decir que algo no prende? Hazlo tú, si tú tienes medios, que tú puedes definir aquí el programa. Entonces tú lo pides. Pero hazla. Hazla. Hazla y tres las mañanas el programa. Hazla, exacto, hazla. Correcto. Ya, eso es. Y podemos hacer una acá también, abrir los teléfonos y que la gente llame. Porque eso ahí, aunque no es científico, pero se mide. Tiene una. Claro. Oye, la pregunta que tú vas a hacer. ¿Quién tú crees que está más abre para ser presidente de la República, Gonzalo o Lionel? No lo ponga a medir y lo diga como simpatía política. Entonces esa pregunta. ¿Gonzalo o Lionel? Sí, porque son ellos dos, lo que tú vas a comparar. No, por comparando. No, porque lo que estamos buscando es una característica. Si tú lo que estás buscando, si tú lo que estás, pero si tú te vas a apoyar en el partido, no puedo decir que Gonzalo es que está aprendiendo. Es su partido. No, sí importa. Sí importa. Escúchame. No, yo no ganaba solo. Escúchame. Sí importa. Yo lo llevo el PRF. No, no. Cualquiera que sea el candidato del PLD tuviera su número. Bueno, vamos a entender. Cualquiera que sea el candidato del PLD tuviera los números que te va a dar Gonzalo. Entonces no podemos decir aquí que no prende. No es porque él te prende. Claro. Es un partido el que tiene ese caudal de voto, no él. A lo que yo me refiero es que no podemos decir aquí que un candidato no prende cuando lo que tiene son dos meses y pico en el ruido político. Pero él se hizo candidato en 60 días. Pero ¿y cómo? Precisamente y derrotó a la gente en 60 días. ¿Cómo lo derrotó? Ya llegaste a mi niño. No lo derrotó. No lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó? Espérate, espérate. Se derrotaron ellos. ¿Cómo lo derrotó? La preocupación que debe de tener. ¿Cómo? Pero ¿y la inversión millonaria que se hizo en este país? ¿Para qué? ¿Qué te hacía eso? No, no. Búscalo. Búscalo, búscalo. Pero por Dios. Pero en el 2004 se trajo a Leone por... Pero por Dios. En el 2004. ¿Qué pasó en el 2004? En el 2008. Oye, todos los medios de comunicación solamente decían Leone. Pero ¿cómo? Leone. Él es una bocina de Gonzalo. ¿Cómo estaba este país? Él es una bocina de Gonzalo. Bueno, el que mandó el mensaje ya usted es a la bocina. Yo no estoy acuerdo con que Gonzalo debió ser el candidato del pelea. Yo no estoy acuerdo con eso. Ahora, lo que yo les pido aquí es que tratemos un poquito más coherente porque aquí ya vemos gente que pensaba. Coherente. Pero tú no estás pensando. Tú no estás pensando. Tú piensas. Ay, yo no estoy pensando. Ay, yo no estoy pensando. Oye, yo no estoy pensando. Usted está diciendo aquí que un candidato que no prende. Yo no lo prende. Pero tú, aún tres veces el presidente. Pero no lo dejo. Al contrario. Un hombre que lo engancharon. De otro que tenía ocho años fuera, sin poder, con los ministros en la calle, con el presidente y con la... Igual, igual lo hizo Lionel. Pero y decir, hacer la compra a ti. Voy a pensar. Analízalo. Tenemos una llamada. Buenos días. Bájame este micrófono. Buenos días. Buenos días. Amilka. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Hay una pregunta para allá. Ahí. Dale, dale. Tiene que dejar la presión contra los comunicadores y los que vemos televisión. Porque tú eres que lo vestí en una gallera. Gracias. Gracias por su llamada. No entendí. No, que él... Que lo que tenemos es una gallera aquí. Que él, que cuál es la presión que tiene... Pero cuál presión, pero ese es mi punto de vista. Mira. Ese es mi pensamiento. Y no me lo pueden... Hacer la comparativa. Hacer la comparativa de que en el 2004 se hizo lo mismo. Por Dios. Igualito. ¿A dónde? Oye, la situación que vivía este país. Con Hipólito Mejía. A Hipólito Mejía le ganaba a cualquiera. O sea, tú no recuerdas la crisis que había en este país. Dicultir así. Se terminó en el 2008. Te va a leer estridente. Cada vez que tú pones estos temas para defender una cosa... Pero déjame expresar mi pensamiento. No te dejes influenciar. No te dejes expresar. Bueno, pues no te vas a... No te vas a decir un pensamiento. Me lo vas a coartar. Me vas a coartar. Adelante. Decir otra cosa. Váyase sonido. Sí. Otra cosa. Decir que la... O sea, que qué es lo que se ha hecho para que Gonzalo sea... O pudo... O sea, ganar a las primarias. O sea, entender que no se hizo nadie. Que simplemente ganó porque es una fuerza... Es un penco de candidato. Sí, porque es un penco de candidato. Que las bases del PLD y que el pueblo en unas primarias abiertas fuera a votar por Gonzalo Castillo. Pero eso llora ante la presencia de él. Hay que recordarle a Carolina, antes de la llamada. Vamos a recordarle a Carolina. Ustedes se acuerdan aquí cuando Amilcar Romero iba a ser candidato a senador. Que trajeron el gobierno completo y lo metieron aquí en un hotel. ¿A ti no te olvidó eso? ¿Pero que no estamos comparando? ¿Cómo lo estamos hablando? Esto mismo el gobierno siempre va a hacer eso. A lo buenas. A lo buenas. Buenos días. Es el mejor o era, el mejor programa. Pero después de Yayan, oye... Sí, eso es verdad. Con relación a Sikio, lamentablemente aquí no hay candidato a nivel nacional. Qué podredumbre. Sinceramente a Yayan parece que no nos parece que... Bueno, bueno. Gracias por su llamada. Ahí está. Bueno, mis amigos. Esa es su opinión. Sí, sí, no. Vamos a una pausa y cuando regresemos en más contenido del programa. Eh, el gobierno aquí se mudó. Uno está confundido aquí porque uno no sabe quién es que está... En el hotel ha caído, va a ser el gobierno. De mañana...